¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Natividad Sánchez, excelente inicio de semana para todos. Bienvenidos a Querétaro TV Noticias y Alerta Crom. Hoy 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. Comenzamos. Iniciamos con los detalles. Ayer por la noche se presentaron fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas partes del estado. Lamentablemente una mujer de la tercera edad presentó síntomas de hipotermia luego de que su auto se quedara varado debajo del puente subterráneo de la autopista México-Querétaro. Protección Civil pide a la población tomar precauciones en esta temporada de lluvias. Y esta mañana el obispo de Querétaro, Faustino Armendariz, encabezó una misa para pedir por el eterno descanso de los seis peregrinos fallecidos la madrugada de ayer. En su homilía invitó a la comunidad a mantenerse en la fe. Y cabe mencionar que durante la misa estuvo presente el gobernador del estado, Francisco Domínguez, quien se acercó a dar el pésame a las familias. Y presenta a la legislatura local su primer informe de actividades en el teatro metropolitano con la asistencia de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial. Les presentamos además un avance del arranque de obras de infraestructura para el nuevo sistema de transporte. Hoy damos inicio a la consolidación de primero de un gran trabajo de diagnóstico, de planeación y sustentado en una convicción. Primero, escuchar a los ciudadanos para transformar el sistema de transporte público en Querétaro. Y en espectáculos, elementos federales detuvieron en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, al cantante mexicano Gerardo Ortiz. Horas después salió de la cárcel de Puente Grande tras pagar una fianza de 50 mil pesos. En deportes, hoy comenzó la Olimpiada Nacional 2016 con más de 4 mil atletas en seis disciplinas del 18 de julio al 5 de agosto. Los atletas Alonso Pérez y Alejandro Yañez recibieron las primeras medallas de oro y de bronce, respectivamente, en la disciplina de anillos varonil. En breve, el titular de CEDESU recibió a la misión empresarial España-México. Aseguran que este año el Issste abatirá rezago en cirugías y entregan equipamiento a las policías estatal y municipal. Esta y más noticias las pueden ampliar en www.querétaro.tv.com y Alerta CRO. Soy Natividad Sánchez, excelente inicio de semana. Querétaro TV.com, televisión online.